Y desde el sur de Perú Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del paso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo tanta prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste fue lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Porque mi amor, porque te fuiste de mi lado Si tú sabes que aún te extraño Que aún te amo ¡Dájame estudio! Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del paso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo tanta prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste fue lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos mi olvido deja Que ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Martín, anda ¡Nos vamos poniendo!